¿Sabe por qué pasó eso? Y ahora los hermanos reconocen, se descuidaron en la oración, todo lo que están construyendo ahí son miembros de la iglesia, claro el trabajo es forzado, sí, pero no se descuide en la oración, y bien me dijo el pastor Córdoba, me dijo el pastor, los hermanos se han descuidado en la oración, me dice, y es cierto, hablando con los hermanos ahí dice, ¿sabe qué pastor? No hemos estado orando en las noches, ahí el diablo te acusa, no le predique hace un momento que el diablo acusa, el diablo te acusa, mira ve estos aleluyas, tan descuidados en la oración, déjame tocarlos, y utilizó esos ladrones para asustarlos, los asustaron a los hermanos, amén, aleluya, pero Dios también operó de esa manera, utilizó la autoridad, amén, y no se llevaron nada, todo de ahí con ese mismo vehículo se fue, se dejó el motor, todo lo que se estaban llevando, todo lo dejaron ahí, amén, para la gloria, del Señor, porque eso no es de hombre, lo que está ahí es de Dios, amén, es de Dios, este local de quién es, de Dios, de Dios, él es el dueño de este local, es así a la que usted está sentada, ¿de quién son? de Dios, alguien quiere agarrar algo de las cosas de Dios, se va a ver con el dueño, que es Dios, y horrenda cosa es caer en manos del Dios, vivo, amén, y esas personas, algo va a pasar, algo le va a pasar, si son de Dios, se van a arrepentir, si no, lamentablemente le va a llegar su final, amén, entonces, se da cuenta, cuando Dios, la Biblia dice que los que aman a Dios las cosas, les ayudan para bien, claro, ahí tuvieron una prueba los hermanos, porque imagínense, entraron, algunos creo que los han golpeado, ya, pero ellos reconocen, sabe que pastor, no hemos estado orando, entonces el secreto está ahí, oren, oren por la noche, porque es un momento, oren, aten demonios, si quienes utilizan los ladrones, el diablo, y el diablo está bajo nuestros pies, o no, pero cuando está bajo nuestros pies, cuando lo atamos, porque cuando oramos, si el diablo está luchando, y usted no hace nada, entonces, el diablo que más se quiere, gana autoridad, y le va a hacer daño, pero si usted está orando, atando demonios, y te ato demonios de robo, de asalto, entonces, así nomás el diablo, no te va a tocar, y si te quiere tocar, le va a ir mal, como una hermana en la sede nacional, estaba yendo un lunes al culto de doctrina, agarra una mototaxi, y la mototaxi, eran ladrones, y cuando va a bajar de la mototaxi, le arranchan la cartera, a la hermana miembro, y la hermana utiliza la espada, y le dice, arrepiéntanse, los ladrones no entran al reino de los cielos, y esa palabra los quemó a los ladrones, y le tiraron la cartera a la hermana, toma tu cartera, le dijeron, aleluya, ¿se da cuenta o no? Aleluya, aplauso para el Señor Jesús, que maravilla, ¿verdad? Estamos al abrigo del Altísimo, Dios nos guarda, Dios es bueno, Dios es bueno, pero hay que aplicar la palabra tal y conforme está escrita, sin tener miedo, porque a veces el diablo nos ata con el miedo, porque es ladrón, porque está armado, nada, ahí le lanza la palabra, la hermana, una hermana de 40 años más o menos, su cartera, ahí traía su Biblia, su dinero, y le arrancha, usted sabe que los ladrones arranchan con ferocidad, sí o no, y si no te deja quitar, te dan tu golpe, o te matan, te disparan, la hermana le arrancharon la cartera y le dio la palabra, arrepiéntanse, los ladrones no entran al reino de los cielos, y lo quemó al diablo, y le tiraron la cartera, toma tu cartera evangélica, le dijeron, aleluya, y victoria en el nombre del Señor Jesús, amén. Listo, ahora vamos a orar por los votos, quiere hacer un voto, hágalo, los votos es hacer un pacto con Dios, un compromiso, usted le pide algo y también le va a prometer algo, ya, este enfermo puede hacer un voto para que Dios te sane, especialmente lo que está en el segundo nivel, ya los hermanos que están aquí en el primer nivel, ya saben, conocen, amén, el hacer voto es hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Cualquier circunstancia hacemos un voto con Dios, aleluya, entonces, una vez que usted recibe lo que pide, cumple con lo que ha prometido, ya, usted hace un voto por su enfermedad, una vez que está sano, trae la ofrenda que ha prometido para Dios, pasen los hermanos y las hermanas, votos de cena para los miembros, ya, y votos de agradecimiento para los miembros y también para los visitantes, aleluya, a su nombre. Tantas cosas que pasan, oiga, el diablo se desespera, el diablo está desesperado porque en Pisco ya se está comenzando a predicar el Evangelio con señales y milagros, ya tenemos una hora de radio en Pisco, de cinco a seis de la tarde, sus oraciones, ahí están ya transmitiendo la voz de salvación, mientras tanto ya vamos a salir en Pisco, en los, me parece, 15.30 de la amplitud modulada, en Pisco, cadena radiovisión, amén, sus oraciones para que Dios prospere la obra en ese lugar, y en todo lugar donde se encuentre, gloria al Señor, aleluya, a su nombre. Pasen, pasen los hermanos con los votos de cena, con los votos de agradecimiento, y usted puede que, usted cree que Dios puede calentar el agua o no? Si le conté, ingresando a predicar que el domingo pasado estuvimos de bautismo en Huancayo, amaneció con dos grados y un frío terrible, oiga, primera vez, porque yo he ido varias veces a Huancayo, pero esta vez sí la sentí, lo sentí, estando en el púlpito me tiritaba para hablar, aquí no, la mañana estaba orando normal, sin tiritarme, pero allá no, subí antes de las siete de la mañana y para orar, así, se me, los dientes, o sea, tiritaban, un frío terrible. Entonces, dije, y ahora, ¿cómo bautizo? En el bautismo el agua, pues, fría, a dos grados, imaginas. Ya claro, conforme avanza el tiempo, ya se va calentando, ¿sí o no? Aleluya, a su nombre. Tuvimos que esperar como a las nueve de la mañana para comenzar el bautismo, bautizamos como a siete grados, más o menos, siete, ocho grados, un voto de cena, por favor. Ya, y de tal manera que el agua, pues, fría, Señor, ten misericordia, caliente el agua, Señor. Vamos a hacer el bautismo, Señor, lo más rápido, en cinco minutos lo hacemos el bautismo, y en cinco minutos lo hicimos el bautismo, rapidito nada más, porque, y gracias a Dios el agua se temperó. Una persona que es de la zona cuando en el bautismo se descompensó, un poco más y se desmaya ahí bautizándose, que terrible. No sé si tomó agua, o fue el impacto tanto del frío, no sé. Amén, pero gracias a Dios la sacaron para afuera y normal. Amén. Aleluya, a su nombre. Pero se hizo el bautismo con la ayuda del Señor Jesucristo. Sus oraciones por Juan Cayo para que siga prosperando la obra. No hemos tenido una cosecha grande, porque se han bautizado solamente como veinticuatro hermanos, nada más. Amén. Aleluya, pero hay que orar. Ya hay cosas ahí que están pasando, pero hay que orar por los colaboradores, los diáconos, orando unos por otros, ya. Hay que orar. Nos ponemos de pie. Vamos a orar por los votos de cena y por los votos de agradecimiento. Aleluya. Levante su voto, levante sus votos. Vamos a orar, comienza a decir.